Yo decidí que mis actos sean los que hablen Y que la historia se escriba por ella misma Y que los días en vano ya no se me pasen Haciendo otra cosa así que ya no me insistan Yo decidí que mis actos sean los que hablen Y que la historia se escriba por ella misma Y que los días en vano ya no se me pasen Haciendo otra cosa así que ya no me insistan Ya no me insistan, no No me insistan que no cambiaré MC Cano MC Cano Esto ya está decidido En ningún momento espabilé, nunca estuve confundido De una lo asimilé o el efecto de este sonido Divagué en su historia y me enamoró su contenido Así que captas la mente intacta Verán si me aguantan La misma musiquita de D que se levanta Esto dice el que no conoce lo que me encanta Mi conocimiento y mi religión y el estudio es mi sartre y la santa Creo Mis oraciones expresadas en rapeo Mi descontrolo en mi vida y aquí la volteo Veo Sé la revelación de los tiempos de lo que deseo Identifica el que lo hace con amor y el que vino de paseo La enseñanza y la grandeza lo digo como mensajero El ticla del tiempo ayuda a que llegue por el mundo entero Lo que fue, fue, fue primero Así pago la rienda de mi madre y la comida de mi heredero Yo decidí que mis actos sean los que hablen Y que la historia se escriba por ella misma Y que los días en vano ya no se me pasen Haciendo otra cosa así que ya no me insistan Yo decidí que mis actos sean los que hablen Y que la historia se escriba por ella misma Y que los días en vano ya no se me pasen Haciendo otra cosa así que ya no me insistan Ya no me insisten, no No me insistan que no cambiaré Mr. Mollier again Abusté mi vida, estoy fue lo que decir Sin importar cuanto me digan con esto, ¿crees? Pateando las piedras en busca de lo soñado Y hoy voy tras el mismo sueño y no me arrepiento yo, no Si sigo en la busca de algo que pa' mi es sagrado Es el futuro que no me dejé sin un centavo Para poder comprar la casa de mi hogar soñado Y poder ver los sueños míos y de los míos por realizado Yo decidí ser un poeta incomprendido Un escritor de la realidad que he vivido Contando al mundo que si lucho lo consigo Y que he dejado en el camino tantos en el viaje Yo decidí ser un poeta incomprendido Un escritor de la realidad que he vivido Compriendo anhelos y enviando en este sonido Aquella carta al cielo y un honor a mi lenguaje Yo decidí que mis actos sean los que hablen Y que la historia se escriba por ella misma Y que los días en vano ya no se me pasen Haciendo otra cosa así que ya no me hiciste Yo decidí que mis actos sean los que hablen Ni que la historia se escriba por ella misma Y que los días en vano ya no se me pasen Haciendo otra cosa así que ya no me hiciste Ya no me hiciste a no No me hiciste en que no cambiaré Ya no cambiaré